Bueno, hola amigos, el día de hoy les voy a presentar mi trabajo, pues muchos me dicen que no trabajo, que solo hago videos, no, el video solo es un pasatiempo, pues este es mi verdadero trabajo, el día de hoy vamos a fundir una losa, aquí están las semillas, ya bajamos 300 acos de semillas, no lo estoy haciendo, así es que sigan viendo el video para ver como vamos a trabajar el día de hoy. Miren amigos, ya como vamos, acá estamos, dale, ya subiendo la mezcla, miren arriba tenemos una compañera, una mujer que también trabaja aquí en esto de la fundición, este es mi trabajo amigos. Cachitón, ¿qué estás haciendo? Ya estamos ya una hora, dale, dale, full mezcla, hoy vamos a refrescarnos un rato, con fresquito, ahí está el compañero también, refrescándose. Así es amigos, este es el trabajo de Cachitón, de lunes a viernes. Ay, esto no es nada fácil. Cuando no tiene camello, por ahí hace unos videítos. Vamos, vamos. Ya les llamaron a Cachitón, a que vaya a hacer la mezcla, ayúdame. Ahí estoy yo como compañero, fuimos para parigualear la arena, que necesitamos botando a la olla y cargamos más y más arena, porque necesitamos más para botar a la olla y que se haga la sopa. ¿Qué digo la sopa? Para que se haga la mezcla, para subir a la loza. Ahí está viniendo Cachitón con el lunch, ya para comer. Amigos, llegó la hora del almuerzo, son la una de la tarde y vamos a almorzar. Así es. A traer un rico almuerzo, este es el día, a la fiesta y todos los días cuando salimos a trabajar en fundición. Adiós. Sus. A su rica sopita nos han dado. Yo vineito y tu es con porotito. Jajaja. Entonces el provecho. Miren amigos, vamos por el segundo, nos han mandado Polito. Lo bueno es estar en la fundición, nos dan de comer bien. Unимоo. Un Beerá. ¿Un interáneo? Un compañero, ¿cómo come? Jajaja. Vamos, Maximo. Mi amigos. Seguimos y seguimos nosotros haciendo más y más mezcla para que los muchachos suban a la loza Están cargando, llegó un poco más de material porque el material se acaba rapidísimo Ahí estamos cargando y cargando Yo me puse la camiseta en la cabeza porque estaba un solazo insoportable Estamos dándole y dándole rapidísimo, rapidísimo en este trabajo, no hay como ni descansar Tenemos que darle hasta que se acaben los sacos de cemento Miren amigos, ya son las 6 de la tarde y ya hemos terminado la condición Desde las 10 de la mañana, poquito el día Así es como ha quedado, miren la mano de cachetón Pura ampollas, miren todo en occidente, pero eso es normal aquí en este trabajo Ya estamos, miren, hay herramientas lavadas Todo ya está lavado Así es, miren, ahí están todas las herramientas ya lavadas que se van a subir al carro Allá están los muchachos Con los últimos acabados, ellos ya dejando lo último Todo esto es lo que se ha fundido Fueron como 500 sacos Lo más, otros en este aqui es el que se ha fundido Vamos a eso, tal cosa es lo que se ha pagado